Saludos a todos, es un gusto que nos acompañe, soy Lorena Mejíbar y estamos a punto de comenzar Horizontes RNA. Les invito a que se acomoden y se dispongan a disfrutar de los próximos 30 minutos de información, de grandes noticias, descubrimientos y cosas curiosas que suceden alrededor del mundo. Como es tradición, compartimos los titulares de este programa. Hoy en Horizontes RNA vamos a hablar de, pues en Ucrania, como estas gafas de sol, que son por cierto biodegradables, están hechas de café. Una empresa ucraniana está creando estas gafas, que son una alternativa moderna y ecológica a las gafas de plástico. Además, vamos a mostrar cómo un nuevo Segway permite el ciclismo relajado. Está inspirado en la ciencia ficción y permite a los ciclistas relajarse y poner los pies sobre la marcha. Esto y mucho más en Horizontes RNA. Comenzamos. Y en esta oportunidad vamos a comentarles que más de 40 personas han sido diagnosticadas con el nuevo virus en Wuhan, en el centro de China. Y una persona, por cierto, falleció por las complicaciones causadas. Las autoridades chinas están aplicando medidas para prevenir la propagación de la infección dentro de la ciudad, así como en otras partes de China. El mercado de mariscos de Wuhan, donde se cree se originó la nueva cepa de coronavirus, se cerró y acordonó mientras los funcionarios de saneamiento aplicaban el tratamiento para la desinfección. Pero las empresas a su alrededor estaban abiertas. Por supuesto que estoy un poco preocupada. Algunas neumonías son contagiosas. Dicen que muchos de estos pacientes del mercado de mariscos tienen neumonía contagiosa. La Organización Mundial de la Salud dice que recibió más detalles sobre la nueva cepa de virus de la Comisión Nacional de Salud de China. La Agencia de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, desaconseja las restricciones comerciales o de viaje basadas en la información actualmente disponible. Los científicos en Hong Kong dicen que la secuencia genética del virus encontrada en uno de los pacientes de Wuhan y publicada en línea por un experto chino, indicó que era 80% similar al virus del SARS encontrado en los murciélagos. El orden genético del virus está más cerca del virus del SARS. La situación, la seriedad e incluso la muerte debido a la nueva enfermedad sugieren que podemos tomar el virus del SARS como referencia. Ninguno de los pacientes en Hong Kong ha sido diagnosticado con el nuevo coronavirus, pero los expertos de Hong Kong aconsejan vigilancia. Henry Llanos, Voz de América. Ahora vamos a pasar con un reporte del periodista Enrique López, que nos presenta Vizcaya, una excelente opción gastronómica de comida rápida, pero con un toque europeo. La Vizcaya es una provincia en España donde nació el apellido de nosotras, el apellido Carranza. Ahí fue donde nosotros empezamos ya como a adoptar eso y a sentirnos como parte ya de la Vizcaya, pero de la Vizcaya nuestro negocio. Como era un food truck, entonces es como comida rápida, pero con un toque de que sea gourmet. Entonces por eso nosotros pensamos primero en los paninis y la idea era como a todo el mundo le gusta la hamburguesa. Entonces tenemos que tropicalizar una hamburguesa al estilo de allá. Entonces pensamos en lo italiano. El pan artesanal lleva aderezo de impesto, lechuga, tomate, que son mozzarella, las cuatro onces de carne, cebolla caramelizada y los aderezos. Hemos agregado lo que también son los diferentes tipos de carne, el panini de pollo, el panini de res y la burqueta que es el panini del humo de cerdo. Y de ahí tenemos también uno vegetariano porque hay muchas personas que veganan, somos clientes veganos y vegetarianos. Desde un principio tuvimos mucha aceptación de las personas que les usaban nuestra comida, como nosotros la habíamos tropicalizado. Y igual nos preguntaban como, ¿y qué es el pesto? ¿y qué es eso? Porque no lo conocen. Nosotros nos fuimos a Chalatanango a trabajar en un proyecto de un restaurante de un tío de nosotras y conocimos un montón de personas que les comentábamos que nosotros tenemos un food truck. Entonces ellos nos dijeron, vayan a las fiestas patronales, les va a ir súper bien. Como nosotros andamos en eventos, así fue de que nos aventuramos y salimos de la zona de confort de San Salvador y dijimos, bueno, vamos a probar allá. Y gracias a eso, pues se dio la oportunidad de venirnos a poner un local acá. Y así es como nosotros hemos ido creciendo. Ya salimos del food truck y ya estamos en un local y primero Dios, vamos a seguir con nuestro siguiente proyecto es tener un local en San Salvador y que este local crezca acá y se vuelva un restaurante. Y esto lo adelantábamos al inicio de nuestro programa. Una empresa en Ucrania está trabajando en crear gafas de sol biodegradables. Están hechas con residuos de café y se convierten en una excelente alternativa moderna y ecológica a las gafas de sol de plástico. Una empresa en Ucrania está creando gafas de sol biodegradables hechas con residuos de café, una alternativa moderna y ecológica a las gafas de sol de plástico. Decidido a fabricar gafas biodegradables, Max Gabrilenko, un joven a cargo del negocio de reparación de gafas de su familia en Kiev, fundó la marca de gafas OCHIS. Fueron inventadas en 2018 por Gabrilenko. Después del procesamiento por máquina digital, nuestros desechos de café tienen una forma de verdadero marco de gafas. Los pulimos y añadimos todas las piezas necesarias, fijamos las patillas, colocamos los lentes y conseguimos unas gafas de sol listas para usar. Dice Gabrilenko. Las gafas de sol están hechas de granos de café y lino pegados con un biopolímero a base de aceite vegetal, materiales que se prensan en placas y luego se cortan los marcos antes de lijarlos y darles forma a mano. Más de 2.500 millones de tazas de café se beben durante el día en el mundo. En consecuencia, una gran cantidad de residuos de café permanece sin tratar y simplemente se desperdicia. En realidad es una gran cantidad de mercancía disponible para la producción de cualquier artículo. Las gafas de sol son lo primero bueno, porque he estado tratando con gafas de sol durante toda mi vida. Gabrilenko, quien probó materiales diferentes como menta y perejil, trigo, sarraceno y arroz antes del café, piensa producir también platos, cepillos de dientes, fundas para teléfonos y otros artículos de primera necesidad. Ochis produce de 5 a 7 pares de gafas de sol al día. Cuestan 89 a 139 dólares estadounidenses, dependiendo del modelo. La base de clientes de la empresa son clientes de Estados Unidos y Europa, pero Gabrilenko está planeando una colección especial para ucranianos. Anne-Marie García, Associated Press. Raros delfines albinos son filmados por pescadores. Vamos a contarles la historia a través de las siguientes imágenes. Y es que bueno, vean, un grupo de encantadores y raros delfines albinos fue avistado por unos pescadores tailandeses que sin perder ni un solo momento empezaron a alimentar a los animales con parte de su captura y aprovecharon para filmar la escena. Los pescadores trabajaban en la costa de la provincia de Shongla, en el sur del país, y justamente cuando tres de ellos observaron a estos escasos mamíferos marinos que estaban saltando hacia la superficie. Como en ese momento estaban tirando de sus redes de pesca, los pescadores están convencidos de que los delfines se sintieron atraídos por el olor del pescado. Estas imágenes muestran a los delfines nadando y jugando a escasos metros del barco y algunos de los delfines nadaban alrededor del barco y parecían pedir comida. Así lo indicó el administrador del grupo, que es la organización que estaba publicando este video recientemente a principios del mes de enero. Momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos en instantes. Estamos de regreso con más información en Horizontes RNA. Vamos a mostrarles a continuación el trabajo de dos astronautas de la NASA que recientemente iniciaron la segunda caminata espacial de mujeres de la historia para reparar la red eléctrica de la Estación Espacial Internacional. Una de ellas tuvo problemas con su casco. Veamos de qué se trata. Dos astronautas de la NASA iniciaron el miércoles la segunda caminata espacial de mujeres de la historia para reparar la red eléctrica de la Estación Espacial Internacional. Una de ellas tuvo problemas con su casco. Fue la segunda vez que Jessica Meyer y Christina Koch salieron juntas del laboratorio orbital. En octubre, protagonizaron la primera caminata espacial de mujeres. Apenas media hora después de iniciada esta caminata, se soltaron la cámara y las luces del casco de Koch. Meyer trató de sujetarlas, pero no pudo introducirlas en las ranuras. El control de misión aconsejó a las mujeres que retiraran el ensamblaje de cámara y luces en lugar de perder tiempo tratando de sujetarlas. Las astronautas preguntaron si la caminata podía continuar, dada la falta de iluminación para Koch. El control de misión respondió que sí, pero que ella tuviera mucho cuidado dada la falta de protección adicional. Las astronautas procedieron entonces con algo de retraso a reemplazar las baterías viejas en el exterior de la Estación Espacial. La NASA está reemplazando las baterías instaladas hace décadas por otras más poderosas y duraderas. Las baterías son parte de la red eléctrica solar de la estación, que la mantiene en funcionamiento cuando se encuentra del lado nocturno de la Tierra. Dentro de tres semanas, Koch finalizará su misión espacial de 11 meses, la más prolongada para una mujer. Meyer llegó a la estación espacial en septiembre. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y en otro tipo de noticias, comentamos que el gobierno de Cuba pidió a sus ciudadanos que se preparen para enfrentar la escasez del gas con el que miles de familias cocinan sus alimentos. Esto debido a las sanciones que el gobierno de Donald Trump impuso recientemente sobre esta zona. El gobierno de Cuba pidió a sus ciudadanos que se preparen para enfrentar la escasez del gas con el que miles de familias cocinan sus alimentos debido a las sanciones que el gobierno de Donald Trump impuso a la isla. Los cilindros del gas licuado faltarán para los cubanos que compran el gas subsidiado por el Estado, así como para los clientes que lo compran a precio de mercado. Muchos ciudadanos dependen de este medio para preparar sus alimentos, sobre todo en las barriadas populares de la capital y en localidades rurales en las que las viviendas no están conectadas a las tuberías de gas municipal. Esto afecta al pueblo y por supuesto afecta al gobierno también porque tiene que tomar otro tipo de alternativas para resolver los problemas que no estaban previstos. Pero el que más se lo siente, como se dice en buen cubano, es el pueblo. Usar la olla eléctrica que tengo y esperar que mejore la situación porque es difícil. Las hornillas y estufas eléctricas, aunque fueron promocionadas por el gobierno en la década pasada como una alternativa, son relativamente caras de usar debido a los elevados precios de la electricidad. El gobierno de Trump ha reforzado el embargo comercial a Cuba con el objetivo declarado de presionar al gobierno a romper su estrecha relación con el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos quiere fuera del cargo. Además, busca asfixiar a la isla para lograr un cambio de modelo político. Es una falacia, es una mentira de que con esto están ayudando al pueblo cubano, ni a la democracia cubana, ni mucho menos. Es un cuento. Esto sencillamente está dañando a todo el mundo. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y si ustedes son fanáticos de las redes sociales y de la guerra de las galaxias, mucha atención a las siguientes imágenes. Vamos a comentarles el más reciente fenómeno de Instagram. Bueno, Mark Hamill, el famoso actor que dio vida al protagonista de Star Wars, Luke Skywalker, probó suerte con uno de los filtros de Instagram que asigna al usuario un personaje de la saga. El resultado sorprendió tanto a Hamill como a los internautas, que no tardaron en mostrar sus reacciones comentando el video compartido en redes esta semana. En un día, la publicación fue vista más de 2 millones de veces y acumuló más de 11 mil comentarios en Instagram, mientras que en Twitter cuenta con más de 3 millones de reproducciones. Para los que no acabaron de creer que su famoso papel le hubiera salido de forma aleatoria, Hamill añadió que bajo esta publicación estaba diciendo que en realidad me llevó más de 20 intentos. Momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Aún hay mucho más que compartir en Horizontes RN. Estamos de regreso y esta información estábamos anticipándola desde el inicio de nuestro programa. Vamos a presentarles el nuevo S-Pod, que ha sido inspirado en la ciencia ficción y que permite a los ciclistas relajarse y poner los pies sobre la marcha. Los visitantes del CES, el Consumer Electronics Show en Las Vegas, fueron los primeros en conducir el Segway S-Pod, utilizando un joystick y una almohadilla de pantalla inteligente para dirigir, girar, acelerar y reducir la velocidad. Al igual que otros productos de Segway, el S-Pod cuenta con una tecnología de autoequilibrio y un sistema de control automático de centro de gravedad. Julie Tang, portavoz de Segway, dijo que el S-Pod se inspiró en el vehículo de la girósfera en el largometraje de ciencia ficción de 2015, Jurassic World. En un futuro cercano, será principalmente en recintos cerrados, como aeropuertos, parques temáticos, centros comerciales o parques corporativos. Pero esto es parte de la visión de Segway de la futura ciudad inteligente. Queremos ver esto quizás en algún momento en el futuro, una vez que agreguemos una cubierta, más características de seguridad y ajustemos la velocidad máxima de acuerdo con las regulaciones del gobierno local. Entonces esto podría estar esencialmente en el carril de las bicicletas. Se espera que la cápsula totalmente eléctrica llegue al mercado comercial a finales de este año y al mercado de consumo el próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora comentamos que combustible arrojado por un avión de pasajeros cuando estaban regresando de emergencia al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles debido a un problema con un motor, cayó como brumas sobre varias escuelas en esta región, causando irritación leve en la piel y pulmones al menos 56 menores y adultos. Más detalles a continuación. El combustible arrojado por un avión de pasajeros cuando regresaba de emergencia al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles debido a un problema en un motor, cayó el martes como brumas sobre varias escuelas, causando irritación leve en la piel y pulmones. A 56 menores y adultos, dijeron las autoridades. Al mediodía de hoy, un vuelo de Delta Airlines arrojó combustible sobre la escuela primaria Park Avenue en la ciudad de Cudejai, así como en las comunidades circundantes. Hubo otras 14 escuelas afectadas por este incidente, siendo nuestra escuela aquí en la ciudad la que tuvo el mayor impacto. Se nos ha informado que 22 niños y 11 adultos reportaron lesiones menores de irritación de la piel y han sido despejadas, pero ninguno fue transportado al hospital. El vapor de combustible afectó cinco escuelas primarias, pero todas las lesiones fueron menores y nadie fue llevado al hospital. Además, no fue necesario efectuar desalojos. Todo el combustible se evaporó muy rápido y ningún residuo inflamable quedó en el aire o el piso. Las personas afectadas fueron atendidas con agua y jabón, según un inspector de bomberos. Poco después del despegue, el vuelo 89 Delta Airlines con destino a Changái experimentó un problema en un motor. El avión tuvo que regresar y aterrizó a salvo, después de arrojar combustible, un procedimiento obligatorio para alcanzar un peso seguro para el descenso, según informó la compañía. Unos alumnos de sexto grado de una escuela primaria en Cudajay participaron en una clase de educación física al aire libre cuando vieron que un avión pasó volando muy bajo. Poco después, el aire quedó invadido de un penetrante olor a combustible y algunos de los alumnos se quejaron de comezón en la piel. Los paramédicos fueron llamados de inmediato para atender a quienes se quejaban de irritación en la piel y problemas de respiración. Vamos a cambiar de tema y les vamos a mostrar este video que ha enternecido a muchas personas de esta gatita en Siberia que camina gracias a sus cuatro patas. Bueno, pero no son cualquiera, cualquier tipo de patitas. Son unas que fueron diseñadas por veterinarios de Siberia en Rusia. Colocaron con éxito cuatro prótesis de titanio a la gatita que fue rescatada en octubre de 2018. Parece que le tuvieron que amputar sus extremidades para salvarle la vida. En junio de 2019, le insertaron sus nuevas patas en dos etapas y varios meses ingresada en una clínica para adaptarse a su nueva condición y controlar posibles rechazos. Regresó con la mujer que la había adoptado a finales del año pasado. Las partes externas de la prótesis fueron impresas en un material patentado mediante tecnología 3D que permiten que este animal pueda volver a jugar con su dueña. Según indican los responsables de la clínica en una publicación en Instagram, el primer centro veterinaria que sustituye todas las patas de un cuadrúpedo con prótesis integradas y no se trata de su primer logro. Los profesionales realizaron una intervención similar en otro felino a principios de 2019. De hecho, ambas mascotas se hicieron amigas y compartieron en un mismo comedero sus alimentos y en el recinto en el que recuperaban de sus intervenciones. Y con esta buena noticia llegamos al final de Horizontes RNA. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Les invito a que se mantengan muy pendientes de nuestro próximo programa y por supuesto a mantenernos en contacto a través de las redes sociales. Soy Lorena Menjíbar y esto fue Horizontes RNA. ¡Gracias!